¡Aaah! 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 Oye, Wills. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo se le llama esto? Me refiero a esta cosa blanca que se estira. ¿Cómo era? ¿Cómo me dijeron que se llamaba? ¡Es queso! ¡Ah, sí! ¡Es queso! Huele un poco raro, pero su sabor es exquisito. Por favor, señor Wills, no interrumpan nuestro entrenamiento por cosas como esa. ¿Qué acabas de decir? ¿Pero cómo te atreves a dirigirte así al dios de la destrucción? ¡Insolente! No olviden que el único motivo por el cual su planeta no ha sido destruido es por la deliciosa comida que preparan ahí. ¡Sí! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Perdóneme! Oye, Wills, ¿qué no escuchas? Hace unas horas llegó un mensaje para ti, es de la Tierra. ¿Eh? Oh, es verdad. Aquí dice un nuevo mensaje. Seguramente se trata de otro delicioso recado que envió Bulma. ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Esta vez son fresas! ¡Guau! Se ve como una exquisita obra de arte. Se acaba de robarme atención. Me encantaría contestar su mensaje. ¡Hazlo rápido! ¿Qué esperas? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Disculpa, pero ese postre de presas es a lo que ustedes llaman Colosina. ¡Ah! ¿Señor Wills? ¡Hola! ¿Por qué les tengo tanto tiempo a comunicarse? ¡De seguro Vegeta y Goku están con ustedes! ¡Díganos que regresen de inmediato! ¡Ah! ¡El energúmeno de Freezer acaba de resucitar y está amenazando con destruir la Tierra! ¡Ay! ¿Me dijo energúmeno? Mmm... ¿Freezer está ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Imposible! ¡No puede estar vivo! ¡De acuerdo! ¡Le pediremos a Whis que nos regrese de inmediato! ¡Eso nos tomará más o menos media hora! ¡No podemos esperar tanto tiempo! ¡A ver Goku! ¿Tú puedes teletransportarte? ¡No seas tonto y hazlo! ¡No! ¡Es que estamos muy lejos y aunque me concentre me costará trabajo detectar su Ki! ¡El Ki de Freezer es lo suficientemente inmenso para que lo percibas! ¡Chicos! ¡Goku va a usar la teletransportación así que les pido que emitan al máximo su energía! ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Al parecer están llamando a ese sujeto. ¡Los encontré! ¡Oye! ¡Date prisa, Vegeta! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres que te dé la mano? ¡Estás loco! ¡Anda rápido! ¡O pueden hacerle algo a tu querida Bulma! ¡Ya sabes que nunca se queda callada! ¡Bien! ¡Nos vemos luego! ¿Llegamos a tiempo? ¡Sí! ¡Aunque admito que estuvo muy cerca! ¡Siempre llegando tarde! ¡Pase lo que pase, tú nunca cambiarás! ¡Ja, ja! ¡No era mi intención! ¡Vaya! ¡Al fin estás aquí! ¡No sabes cuánto ansiaba este momento! ¡Aunque no esperaba que Vegeta viniera contigo! ¡Lo más importante es que el momento de mi dulce venganza llegó finalmente! ¡Esas cosas solo las dices tú! ¡Dime! ¿Cómo volviste a la vida? Usaron las esferas del dragón de la tierra. ¡Eso fue hace seis meses! ¡Confiesa! Descubrí que no hay peor lugar que el infierno que existe en la tierra. Después de despojarme de todos mis poderes, me abandonaron en un asqueroso campo de flores, atrapado en un capullo como un insecto, donde era visitado por ángeles y hadas que entonaban una detestable canción. ¡En ocasiones me torturaban con un desfile protagonizado por muñecos de peluche! ¡No tienes idea del horrible tormento por el que tuve que pasar! ¡Yo no estoy aquí para escuchar tus tontas quejas! ¡Además, tú fuiste quien quiso venir a la tierra! ¡Y Trunks tuvo que aniquilarte! Solo quiero dejar algo en claro. ¡No puedo estar tranquilo sabiendo que aún sigues con vida! Y te tengo otra sorpresa. Resulta que estuve entrenando unos cuantos meses para que en esta ocasión no me vuelvas a derrotar. ¡Es la primera vez que me esfuerzo en algo así! Yo, Guerrero Prodicio